Amor como el niño Oye Cholita Amor como el niño Nunca lo bailarás Recuérdame muy bien Amor como el niño Nunca lo bailarás Vamos chicos, vamos chicos Sí, 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 sí Siga Esa vueltita Otra vueltita Esa vueltita Otra vueltita Esa vueltita Otra vueltita Arriba saltamos, saltamos Vamos Víctor, vamos Víctor Y la familia de la Cruz Arriba de sus manos Y la familia de la Cruz En la familia López Ven a Chanito, chico, tontero Muy cariñoso A que sirve para ti, mi hermosa Norte Para ti, mi hermosa Para ti, mi hermosa Para ti, mi hermosa Norte La familia de la Cruz Viva con mi hermosa Para el sacerdote ¡Saltamos, saltamos! ¡Ay! Y la gente linda de Lanchaco Arriba la gente del Yaque Sucha Pampa El Naranjo Lanchaco Bajo Ay, ay, ay Que paite, que paite, que goce Que paite, que goce Y la gente linda de Guarantara Tu vestimenta y tu futuro A mi camino te enamorando En mi camino, en mi camino Para amarnos Para amarnos Para amarnos Nos cantaremos Y chorita y feliz Y que viene En tu amor, cari Siempre hay que ser Nos cantaremos Y chorita y feliz Arriba Lanchaco, arriba, arriba Arriba Lanchaco, arriba, arriba Lanchaco, bajo Y a mi camino, en 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 mi Arriba las varitas, arriba, arriba, arriba Soltando, soltando, la mano sale Soltando, soltando Desde lejos yo he venido Desde lejos yo he venido Soltando, porque respuestas Soltando, por amarte Soltando, por quererte Soltando, por amarte Como dice, como dice, lo cantamos Y eso tú no la conoces Y eso tú no la conoces Por orgullosa, penacha, marquillosa Soltando, por orgullosa Salenita, por amartito Penachanita Víctor de la Cruz, contigo Orgulloso me siento de ser salenito Penachanita Somos los amorosos del otro Siempre arriba los amorosos Y ese bajo Así, así Porque soy yo he venido Que soy yo he venido Solame, por quererte Solame, por amarte Solame, por quererte Solame, por amarte Y eso no lo reconoces, eso no lo reconoces Porque yo, sal de la chanita, porque yo, sal de la chanita ¡Vamos Víctor, vamos Víctor! Y la mano, manos arriba ¡Muévete, muévete Silvia! ¡Oye Silvia! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Los amorosos del escenario para ti! Orgulloso me siento, me ser de la chanita Orgulloso me siento, en este reza lleno ¡Muévete, querida! ¡De aquí, para allá! 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 ¡De aquí! ¡Arriba, salas! ¡Arriba, salas! Y arriba la gente hermosa y menací ¡Con cariño! ¡Tanto son, tanto son! En el escenario, Víctor de la Cruz El Rey de tu Corazón ¡El Único! ¡Ay, ay, ay! Orgulloso me siento de ser salenito Orgulloso me siento de ser punachaca Mi tierra que vive, mi tierra que avisa un buen Mi tierra que vive, mi tierra que avisa un buen Levanten la mano, levanten la mano Víctor de la Cruz contigo Muchísimas gracias Hasta la próxima oportunidad Y los amorosos del escenario Arriba, arriba las maritos Y las cervecitas Y que vive el aniversario, que vive el aniversario ¡Se acabó!